Con el fin de impulsar la construcción de la paz en el país, hoy la Secretaría de la Paz de la Presidencia de la República graduó a 192 ciudadanos guatemaltecos que participaron en el programa Mi Proyecto de Paz, un curso en línea impartido por la institución. La formación ofrecida tuvo una duración de dos meses y fue impartida a personas de 17 departamentos, quienes desarrollaron proyectos de derechos humanos que podrán ser llevados a la práctica en los municipios de origen de los participantes. Estos ciudadanos podrán ser multiplicadores de la paz gracias al conocimiento y las competencias adquiridas. Debemos de construir la paz día a día, desde nuestro entorno, dijo la Secretaría de la Paz, Loura Chitumul, durante el acto de graduación de los 192 guatemaltecos. El objetivo principalmente tiene que ver con construir día a día la paz desde la vida de cada persona, desde su entorno, su hogar, su trabajo, su familia, la comunidad. Y nos congratulamos como Secretaría de la Paz, estar entregando una promoción de 192 estudiantes, hombres y mujeres. Y es importante ver cómo personas mayores de 60 años hacen el curso virtual. Eso es fantástico. Tenemos compromiso con las jóvenes generaciones y con la niñez de Guatemala. La paz la construimos cada uno, cada una y la CEPAS facilita estos cursos y diplomados virtuales también. Como parte del reconocimiento hacia los estudiantes, cada uno recibió un diploma que los hace actores de la paz por un mejor país. Es importante remarcar que en el contexto de la conmemoración del 22 aniversario de la firma de la paz firme y duradera, Guatemala está transitando hacia una democracia que aún es joven, pero que tenemos la responsabilidad de impulsar, de monitorear, de incidir para el cumplimiento de los acuerdos de paz. Y aquí quiero citar la voluntad del señor presidente y el vicepresidente para que sigamos trabajando desde la Secretaría de la Paz con los ministerios del organismo ejecutivo, que son los responsables de implementar la política pública y que incluye los acuerdos de paz. Para el 29 de diciembre esperaríamos nosotros presentar ya avances importantísimos, resignificar esa fecha que es vital para los guatemaltecos, cuando dijimos ya no más al fuego y nos queda la responsabilidad adultos, jóvenes y niños de los tres órganos del Estado trabajar por la paz de Guatemala.